¡Bueno! ¡Woohoo! ¡Perfecto! Vamos a ir por el primer vehículo Les digo, la verdad es que yo tuve varios Yo tuve muchos Como 50, algo así Y un día se perdieron todos Pero bueno, el día de hoy lo recuperaré 10 años después En GTA V El primer vehículo se encuentra en la playa En una pista de carreras que acaban de abrir ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Oh! 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 Pensé que me iba a caer, ¿eh? No es por ser mal conductor ni nada Obviamente soy el mejor del mundo Pero pensé que me iba a caer Ahora, como que tengo buena suerte ¡Vean! ¡Ya llegué a la playa! ¡Y estoy vivo! ¡Wow! ¡Qué milagro! ¿Ahora qué es todo esto? ¿En dónde rayos está el vehículo? ¡Ah! ¡Oh! ¿En qué momento construyeron todo esto? Que ni siquiera me di cuenta Pero bueno, vamos a ir en búsqueda del nuevo vehículo ¡Uh! ¡Perfecto! Saltamos por aquí, saltamos por acá ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Y ahora qué es esto? ¿Qué se viene? ¡Oh! ¡Despacio, despacio! ¡Freno! ¡No te caigas, Edgar! ¡Perfectísimo! ¿Dónde estará el vehículo? Tengo que encontrarlo lo más rápido posible Por aquí puedo hacer un poco de trampa ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡No manches! ¡Lo logré! Es que soy re buenísimo, ¿no? Ahora me subo a mi moto otra vez Sigo en búsqueda de este vehículo Oculto, este vehículo secreto Este vehículo Que debe estar por alguna parte de este circuito Ahora voy a saltar por aquí ¿Es en serio esto? ¡Opa! Por eso ya mejor me voy más despacio, ¿no? Me voy más despacito ¡Oh! ¡El auto! ¡El auto! ¡El auto! ¡El auto! ¡No manches! ¡No juegues! ¡No juegues! Vamos a ver Ok, voy a acabar con ellos en 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Y! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Uh! No supieron ni que los tocó Salto por aquí ¡Ah! ¡Se está yendo el piloto! ¡Lo va a agarrar el auto! ¡No! ¡Ahí está el piloto! ¡Ahí está el piloto! La verdad no me ha hecho nada Lo voy a dejar Lo voy a dejar Dejo ahí al piloto Dejo ahí al piloto Vean eso Está corriendo No le voy a hacer nada Me llevo el auto ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡No manches! ¡Ah! Lo volvemos a agarrar Y ahora sí ¡Vámonos! Una estrella no es un problema para mí Salgo por aquí disparado Obviamente Con mi nuevo auto de Hot Wheels Comenten qué auto es este Ahorita súper ultra mega rápido Voy a ver si puedo hacer la voltereta ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No lo logré! Pero mi auto sigue intacto Y eso es lo importante Ahora lo tengo que sacar de este lugar ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Qué ánimo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Le voló el cofre en la puerta! ¡No puede ser! ¡Oh rayos! ¡Wow! 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 ¡Lo he sacado de ahí! ¿Ya terminamos todo eso? ¡No manches! ¡Era gigante la policía! Ahorita ya no me está siguiendo Así que... ¡Gracias policía! ¡Gracias! Vamos a llevarlo hasta la casa Obviamente Mi primo el Chuy ¿No? El Chuyito Lo va a arreglar Lo va a dejar como nuevo ¡Wow! ¡Termendo auto! Ahorita lo vamos a ver más a detalle Ahorita que lleguemos a la casa ¡Woohoo! ¡Hermoso eh! ¡Perfecto! ¡Me encanta! Y no hablo del carro Sino que hablo de esta tremenda camisa Ya, ya, ya por favor Déjanos en paz con tus camisas Y la gente tranquila ¡Pum! ¡Ahí! Me avisaron que hay un auto Guardado en una casa de millonarios Acá por las colinas Entonces obviamente Ahorita vengo En camino Hacia donde se encuentran Estas casas Millonarias Para ser exactos Nada más dos Pero son tremendas Casas O sea Así que vamos a intentar entrar Supuestamente hay seguridad Hay de todo Pero yo no voy a ser Tan tonto Como para entrar por la entrada Yo voy a entrar por la parte de allá ¿Cómo que así dieron cuenta De que llegué? ¡No puede ser! ¡Oh rayos! ¿Ya he entrado a la casa? ¡Qué fácil! A ver, a ver Supuestamente quieren detener el carro Ok, ahora paso por aquí ¡Me bajo! ¡Perfecto! ¿Dónde están los tipos? ¿Dónde está la seguridad? Se escuchaba algo por aquí ¿Eh? No veo nada ¿Y el carro? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Me subo? ¿O qué? ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Oh! ¡No manches! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde hay otro? Debe haber otro por ahí Me tengo que subir al auto ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Las puertas! ¿Vieron eso? ¡Wow! ¡Reviento obviamente el vehículo! ¡Oh! ¡Oh! Tenemos otro Tenemos otro guardia ¡Oh! ¡Qué bueno que no entré por la entrada Porque si no, imagínense Otro por aquí ¡Vámonos! A la entrada debe haber otro ¿Eh? Termino con él ¡Adiós baby! Me voy de aquí Para mi casita Me está siguiendo la policía Es que este auto Es perfecto A ver, vamos a ver En primera persona Me lanzo por el risco ¡YOLO! ¡WUHU! ¡Vámonos! Estoy bien gente Estoy bien El auto Sobrevivió Es lo importante Es lo importante Camina Ok, la policía La policía no me vio Soy el más pro Robador de autos De GTA V Ahora me voy a meter Debajo de este puente Para que no me detecten Perfecto Y vean el auto Está firmado Por Felipe Ok, muchas gracias Felipe Ahora tengo tu auto Me voy por aquí Me voy por aquí lentamente Tranquilo Hacia la playa Puede que sea buena idea Perderlos por acá abajo Perfectísimo ¡WUHU! Ya perdida la policía Eso está perfecto Cuidado señoritas Cuidado, cuidado Porque me las llevo Ahora paso por aquí Excelente Ahora directo a mi casa Vamos a ver si el primo Chuy Ya se llevó el auto ¡Oh! Súper rápido No manches Perfecto Lo dejamos por aquí Me encanta Me encanta La rapidez del primo Chuy Es súper rápido ¡Chuy! Si estás viendo esto ¡Salud! ¡Oh! Ya me chocaste Se ve súper raro El GTA V con árboles ¿No? O sea, árboles gigantes Me informaron que era como Por una casa quemada Y yo dije ¿What? ¿Una casa quemada? ¿Es en serio? Pero bueno Vamos a investigarla Y vean O sea, qué épico Se ve con estos Súper árboles Es muy bonito La naturaleza, amigos Hay que cuidarla demasiado Es lo más increíble del mundo Al igual el agua Hay muchísimas cosas Más que existen En nuestra tierra Así que hay que cuidarlo Aquí está la casa Ok, yo ni siquiera Tenía idea De que esto existía ¿Por qué está quemada? ¿Yo la quemé? ¿Yo fui? ¿Sí? ¡Hola! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Va a querer! ¡Oh! ¡Oh! Se cayó la lámina Voy a intentar Entrar a esta casa abandonada Porque dicen que una vez entra Se vuelve de noche Vamos a ver qué tan cierto es esto ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! ¡Era cierto! ¡Oh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡No manches! ¡Estoy vivo! ¡No se metan ahí, eh! A ver, entonces por aquí Debería estar el auto Vamos con mucho cuidado Vamos viendo la zona ¡Oh! 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 Aquí están ¿Qué? ¿Qué es ese tipo? ¿Le está tomando fotos al vehículo? Ok, hay bastantes Personas cuidando la zona Así que voy a ir En silencio Que nadie se dé cuenta Y ahorita todos se dan cuenta ¿No? Pero no Voy a ir en silencio Silencio ¡Tómala! Silencio Silencio Lo tengo, lo tengo, lo tengo Me ha visto, me ha visto Creo que me vio Me vio, me vio, me vio, me vio ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El auto! ¡El auto, el auto, el auto! ¡Uh! ¡Qué épico está! Lo saco de aquí Tiene llamas, tiene llamas ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Oh! ¡Se apagó las llamas! ¡Oh, perfecto! Vean, es como este auto Que está aquí enfrente Pero este es de Hot Wheels ¡Uh! ¡Perfecto! Salgo por aquí Y aquí hay otro tipo ¡Bom! ¡Tómala, baby! ¡Bom! ¡Eh! ¿What? ¿What? ¿Vieron eso? ¿Lo vieron, verdad? ¡Lo... ¡Señor! ¡No me vio! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me está siguiendo! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Oh! ¡Es indestructible! ¡What! ¿Qué está pasando con esta zona? A ver si con esto eres ¡Indestructible! Eh... No, bueno No era tan indestructible Yo me voy de aquí A ver, lo vemos en primera persona Nada mal, eh Nada mal Se ve... Se ve cool Se ve bruh Vamos a entrar acá Donde conseguimos Un auto mágico Un Razer mágico Aquí en la miniatura del video Igual te dejo el link en la descripción Para que corras a verlo Y ahora tengo que despistar A todo el mundo ¿Es en serio esto? Oigan, estoy subiendo lo más alto Para que la policía no me encuentre Para perderla ahora mismo Y recuerdo perfectamente En el video del auto mágico Encontramos un tipo búnker ¡Oh! Está completamente solo ahora Podría entrar Pero más de 20.000 likes Este video Y entro por esta puerta Esto es algo muy secreto ¡Ya perdí a la policía! ¡Buenísima! Podría entrar aquí, eh Podría entrar aquí Si quieren que tenemos esa puerta Obviamente Dejen su like Dejo mi siguiente vehículo ¡Perfecto! Tenemos hasta el momento Tres autos de Hot Wheels ¿Cómo lo explico? Acabo de voltear ese allá Y estaba Esta mega ultra construcción Supuestamente debería estar el auto Así que vamos a entrar Vamos a ver de qué se trata Pero ¿Cómo voy a subir para allá? Lo único Como podría subir a la parte de allá arriba Es con un helicóptero Así que sin más que decir Vamos a conseguir uno Lo más rápido posible ¡Oh! Estoy en el aeropuerto Estoy buscando algo para moverme Perfectísimo Justamente esto Yo no quería un jet de oro Ni nada Yo quería esto Yo quería ¡Eh! ¡Oh no, 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 no! ¡Frankie, frankie, 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 frankie! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Kabun! 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 ¡Bum! Y... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bum! ¡Uhú! Perfecto No subimos Yo no quería una aeronave de oro Ni mucho menos Porque obviamente Tengo que subir a un lugar Bastante complicado Salimos Súper rápido Perfecto Y quiero que vean Justamente en frente de ustedes A dónde nos estamos dirigiendo En este momento La voy a intentar aterrizar Vamos a ver Qué tan bueno estoy aterrizando Aeronaves A ver Vamos a ver Vamos a ver ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! Voy a dar vuelta Voy a dar vuelta Vamos Subiendo Vamos Vamos Se puede aeronave Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oh, oh, ok, ok ¿Justo? Justo, 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 justo ¡Uh, oh, oh, oh! No puedo creerlo No puedo creerlo Ahora Voy a dejar esto por aquí Porque tengo que buscar El auto A ver ¿Será que puedo salir por aquí? Perfecto Ya que tengo que cruzar esto Y no tengo el vehículo Para cruzarlo Vamos a ver Oh, estoy viendo algo Estoy viendo algo Creo que es mi momento ¡Me los voy a llevar a todos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo más épico del mundo! ¡No puede ser! ¡Ah, queda uno! ¡Queda uno! ¡Uf, uf! No acabo con él No acabo con él Me subo ¡Wow, vean el vehículo! ¡Lo tengo! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¡Ah, rayos! ¡Oh, oh, oh! ¡Me he caído! ¡Me he caído de la plataforma! ¡Me he caído, me he caído! ¡Código rojo! Ahora tengo que caer perfectamente bien Si no, este auto pasará a ser historia ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡No manches! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! Y sin ninguna patrulla Este auto es súper rápido Es súper extraño ¡Oh, vean esto! ¡Oh, no veo nada! No veo nada por el motor Tiene dos volantes No, no, tiene un volante Pero, wow No, no te deja ver el motor, eh Hogar, dulce hogar Lo dejamos por aquí ¡Perfecto! Ahora es momento de ver Los cuatro vehículos Ya reunidos Ahora mismo ¡Wow! Esto está Muy Pero muy Epic Tiene dos volantes Tiene dos volantes ¡Oh, no veo nada! Gracias por ver el video.